¡Saludos, camaradas! ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. No sé si sois conscientes, pero es que estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Estamos tan solo a una chispa de que provoque un enorme estallido bélico y vayamos a la tercera guerra mundial. Lo ocurrido hace unos días con la crisis de los misiles de Polonia ha dejado en evidencia que la tercera guerra mundial puede empezar en cualquier momento con cualquier acto o con cualquier ataque que se le pueda ir de las manos a Rusia, Ucrania, Estados Unidos o a la propia Autónoma. Y yo, porque estoy presente en las redes sociales, leo noticias, contraste de información, pero uno sale a la calle y no percibe realmente esa preocupación. Sí, los precios, la inflación, le preocupa la situación en Ucrania, pero realmente no existe esa preocupación acerca de una posible guerra total en el mundo. Y esto es lo que a mí verdaderamente me preocupa y me alarma, porque si repasamos la historia, hemos tenido dos guerras mundiales y si analizamos la situación en cada contexto concreto de la historia, que en los que se ha estado muy cerca de estallar una guerra mundial, la gente era mínimamente consciente de lo que había. Hoy no somos conscientes. La mayoría de la clase trabajadora no es consciente. O al menos no quiere ser consciente. Entonces, bueno, me veo la obligación de grabar este vídeo para concienciar a las personas de que una tercera guerra mundial no es tan descabellada. Y espero que jamás suceda. Pero todos los hechos apuntan a que todo esto puede terminar con un conflicto a escala global y que realmente puede ser sumamente peligroso y que puede llevarse por delante a muchísimas vidas. Así que, bueno, esto es lo que voy a tratar en este vídeo. Vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! En la introducción del vídeo he hablado acerca de lo que pasó con los misiles que llegaron a Polonia. Bueno, pues un breve resumen de lo que pasó, por si alguno no se ha enterado. Sobre la tarde-noche del martes, dos bombas concretamente cayeron en suelo polaco y mataron a dos personas, a dos ciudadanos polacos. Rápidamente los medios de comunicación dijeron que, bueno, que dos misiles rusos habían llegado, habían traspasado la frontera polaca y habían caído en suelo polaco matando a dos personas, claro, culpabilizando a Rusia y, pues, bueno, calentando enormemente la guerra, ¿no? Claro, esto, mientras tanto, los políticos estaban reunidos en Bali, si no recuerdo mal, en la reunión del G20. Y esto les pilló por sorpresa. Hay fotos que, por ejemplo, se puede ver a Biden, a Solz, a Pedro Sánchez, a Macron, al nuevo primer ministro británico, que todavía no me quedó con su nombre, y estaban ahí todos reunidos, y que les pilló un poco por sorpresa, ¿no?, lo que había pasado en Polonia. Pero los medios de comunicación rápidamente ha sido Rusia, ha sido Rusia, ha sido Rusia, como parece que los medios de comunicación quieren, ¿no?, una tercera guerra mundial, están echando más gasolina, ¿no?, a todo este asunto. Y acabó las horas, bueno, horas, no, minutos, rápidamente se rectificó y se dijo que dos misiles habían llegado a Polonia, sin decir que habían sido rusos, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que si hubiera sido Rusia, quien se hubiera pasado de frenada y hubiera atacado Polonia, lógicamente, esto significa que Rusia hubiera bombardeado territorio de la OTAN. Y Polonia podría cogerse el artículo número 4 de la OTAN y empezar en conversaciones con el resto de los aliados para entrar en la guerra. Es decir, la entrada, de facto, de la OTAN en la guerra a Ucrania, una escalada bélica importantísima y seguramente el comienzo de una tercera guerra mundial. Claro, todo esto hizo que los políticos pegaran el freno, empezaran a investigar y rápidamente el Pentágono dijo que no podía confirmar que había sido Rusia. Pese que Ucrania, y concretamente Zelensky, insistía, ha sido Rusia, ha sido Rusia, ha sido Rusia, para crear una operación de falsa bandera, para justificar una entrada de la OTAN en la guerra, que lleva pidiéndolo meses, Zelensky. Como el cierre del espacio aéreo, o que mandaran contingentes y demás. O sea, Zelensky lo ha pedido en muchas ocasiones, no es ningún secreto. O sea, que a Zelensky le apetezca una tercera guerra mundial, dice mucho de qué clase de personaje estamos hablando, ¿no? Todo un comediante, la verdad. Bueno, pues, empezaron las investigaciones y se dieron cuenta realmente de que no, 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 no habían sido misiles rusos. Sí, misiles fabricados en Rusia, concretamente en la Unión Soviética, pero no habían sido lanzados por Rusia, habían sido lanzados por Ucrania. Pues habían errado el tiro y pues cayeron en Polonia. Había sido Ucrania. Y eso lo ha dejado bastante claro los políticos polacos, de que el origen de los misiles eran ucranianos y no rusos y hoy a la mañana, menos mal, el gobierno polaco ha tenido un poco de decencia y ha dicho que no va a invocar el artículo 4 de la OTAN. Menos mal, porque esto significa que no pediría el comienzo de las conversaciones con el resto de sus aliados de la OTAN para meterse en la guerra, ¿no? Menos mal. O sea, realmente la gente no sé si es consciente de este hecho, ¿de acuerdo? Pero estas horas fueron cruciales. Yo me acuerdo ayer que estaba hablando con un amigo que tiene familia polaca, estábamos hablando de esto todo el rato y éramos conscientes realmente de la gravedad del asunto. ¿Bien? Porque él tenía familia polaca y porque a mí me preocupa muchísimo esta situación. Y me imagino que a todos vosotros lo mismo, ¿no? Y claro, dijimos, ¿pero qué va a hacer Polonia? ¿Qué va a hacer Polonia? Porque claro, no olvidemos que Polonia tiene intereses expansionistas en Ucrania, concretamente en la zona de Galicia. O sea, se ha visto al principio de la guerra, sobre marzo-mayo, cómo se enseñaban en las escuelas de Polonia de que Galicia, que es una parte de Ucrania, sería Polonia al cabo de unos años. En muchas ocasiones también se ha escuchado a los políticos polacos decir que tarde o temprano Galicia formará parte Polonia. Es decir, a mí me da muchísimo miedo de que Polonia utilizara esto para pedir a sus aliados ayuda. Y no solamente ayuda, sino que además fueran a coger ese cacho de Ucrania. Esto es lo que más me ha preocupado. Por lo menos el gobierno polaco tiene un poco de decencia. Bueno, decencia. Yo, esto es una hipótesis mía, yo estoy segurísimo de que recibieron llamaditas de la Casa Blanca de que en esto no ha sido Rusia, ha sido Ucrania, frenar. Yo estoy segurísimo, además. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y esto, realmente, lo que demuestra es que estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial de que cualquier ida de olla, cualquier fallo, puede provocar una guerra a escala global. Es que a escala global y más con una guerra en el continente europeo, como es la guerra de Ucrania. Un misil de Rusia que se ha escapado y ha bombardeado Polonia, Lituania, que desde Kaliningrado, no sé qué, ha tocado algo en las repúblicas bálticas. Es que cualquier cosa puede desatar literalmente que un país de la OTAN invoque el artículo 4 y obligue a la OTAN a entrar en la guerra. Eso sería una auténtica fatalidad. Porque Rusia debería ir a pedir ayuda a sus aliados, a sus aliados más cercanos a Bielorrusia, a Kazajistán, a las repúblicas soviéticas, las que no han quedado bajo la OTAN y bajo la influencia occidental, deberían entrar en la guerra automáticamente China. Tengo mis dudas, pero los demás deberían entrar. Entonces, claro, cualquier situación puede desembocar en una catástrofe actualmente. Y yo creo que los políticos que tenemos no miden milimétricamente todo lo que está pasando. O sea, no, y aparte de los políticos, yo creo que nosotros tampoco estamos a la altura. hagamos un breve repaso de la historia, que es lo que he dicho al principio. A las puertas de la Primera Guerra Mundial, sí, tendrían mucho menos información los ciudadanos de aquella época, pero, por ejemplo, existían la Segunda Internacional, que la Segunda Internacional luego demostró el oportunismo, pero recordad que dentro de la Segunda Internacional había bolcheviques, estaba Lenin, y Lenin, dentro de la Segunda Internacional, es donde propone la famosa consigna de guerra a la guerra, o convertir la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria, es decir, había cuadros revolucionarios sumamente importantes que trabajaban después con la clase trabajadora y les concienciaban, se hacían ver el peligro de una guerra imperialista, de una guerra total, de la Primera Guerra Mundial, que era verdaderamente imperialista, con dos bandos imperialistas, imperialistas, bien delimitados. Claro, la ciudadanía estaba preparada, estaba organizada, sabía lo que había, y pese a no tener toda la información que tenemos hoy nosotros a nuestro alcance, en la Segunda Guerra Mundial estaba la Unión Soviética que llevaba advirtiendo sobre una posible Segunda Guerra Mundial desde 1931, o sea, precisamente, una de las razones por la cual dejan de lado la ANEP y adoptan la planificación económica, el primer plan quinquenal, es por la necesidad de planificar la economía y construir una industria potente para poder defender el país de los soviets. O sea, Molotov, en su escrito El triunfo del plan quinquenal, lo deja muy, muy claro. Si la situación geopolítica hubiera sido otra, no lo podemos saber, pero tal vez hubieras alargado aún más la ANEP, no lo sabemos, pero lo que se está claro es que cortaron la ANEP rápidamente sobre el 1927 para empezar con la planificación económica y la industrialización necesaria para la Unión Soviética para crear una industria armamentística potente, a la vez una industria potente para ser autónomos, para ser autosuficientes, para no ser un apéndice de los países industriales capitalistas europeos o de Norteamérica. Estaba la Comintern que advertía constantemente sobre el peligro del imperialismo, el peligro del fascismo y el peligro sobre un choque entre las potencias imperialistas democrático-burguesas y las potencias imperialistas nazifascistas. Ya lo estaban advirtiendo. Luego, las distintas agresiones que se cometieron de los años 30 y las anexiones tanto por parte de Italia como por parte de Alemania. Ya la gente lo veía venir. O sea, os invito a que por ejemplo que leáis el programa de transición de Trotsky. O sea, los propios trotskistas también eran conscientes de lo que venía. Si leéis ese documento del programa de transición os vais a dar cuenta de que Trotsky también advierte de la posibilidad de una segunda guerra mundial. Lo advierte. No estoy para nada de acuerdo del resto de lo que habla del programa de transición Trotsky. No estoy de acuerdo. Dedicaré un vídeo al criticar dicho programa y en mi tercer libro que tratará sobre el revisionismo en la URSS también criticaré el programa de transición de Trotsky. Pero eso es otro tema. Pero lo que quiero decir es que incluso los trotskistas estaban hablando de eso. No solamente Stalin y Reunión Soviética sino que incluso los trotskistas también hablaban del peligro en la segunda guerra mundial. Hoy muchísima gente viene de la guerra de Ucrania y dicen está ahí está lejos pobres ucranianos Putin está loco y consignas así y la gente acaba asimilándolo. Vemos banderas de Ucrania en solidaridad por moda prácticamente porque poca gente mucha gente le pones un mapa y no sabe ni dónde está Ucrania. Entonces la gente no es consciente realmente de lo que hay. Y existe una posibilidad o sea una de los que no una posibilidad o sea existe todo un abanico de posibilidades para que comience la guerra mundial. Espero que no y espero que me equivoque o sea este es uno de los vídeos en los que yo espero que me equivoque de cabo a rabo de todo lo que estoy diciendo o sea de verdad os lo digo espero que me equivoque porque nadie desea esto yo tampoco deseo esto ¿de acuerdo? nadie quiere una guerra total no hemos vivido gente con de mi edad o un poco menos o un poquito más no hemos vivido una guerra en nuestras propias carnes igual de alguno de vosotros sí pero de los que yo conozco y la mayoría de los suscriptores seguramente no hemos vivido nunca una guerra espero que no la vivamos al menos que no una guerra que sea imperialista o que al menos no sea una revolución espero que no la vivamos entonces pero ¿qué es lo que pasa? es que además la situación geopolítica o sea es que es es muy delicado es que existen demasiados frentes abiertos en los Balcanes tenemos el problema con Serbia uno de los países que no se supedita a los intereses de Estados Unidos tenemos el problema Rusia y Ucrania vemos ahí es una bomba de relojería que pusieron ahí Estados Unidos desde el Maidán y bueno ha estallado pero puede la onda expansiva todavía puede llegar hasta cualquier lado Marrocos y Algeria con Sáhara en el medio China-Taiwán o sea es que hay demasiados problemas demasiados 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 frentes abiertos luego Armenia-Azerbaiyán también ya dediqué un vídeo a la guerra una de las guerras más no diré desconocidas pero más olvidadas el problema con Israel en Oriente ¿qué pasa con Israel? ¿qué pasa con Siria? claro ahí están parece que nadie importa porque ahora la guerra de Siria la guerra de Siria está en una situación de baja intensidad no lo olvidemos Corea del Sur y Corea del Norte lo mismo o sea lo mismo hemos visto como se calentó un poquito el asunto hace prácticamente unas semanas cuando empezaron a echarlo tanto Corea del Sur como Corea del Norte bombas el problema lógicamente pero ahí está también el peligro recordad que no se firmó la paz ante las dos Coreas recordad por ejemplo hace el fin de semana pasado acudí a una una charla y el ponente el profesor Arriola comentaba un hecho muy interesante decía prácticamente de que si por ejemplo la OTAN perdiera en Ucrania hay que recordar que esta guerra no solamente no es simplemente una guerra rusa contra Ucrania sino es una guerra entre Rusia y la OTAN en Ucrania porque si no hay nada más que ver es que además ni se cortan en los medios de comunicación soldados estadounidenses británicos canadienses muchísimos ucranianos han sido entrenados en Canadá en Reino Unido o sea hay de todo no oficialmente no hay contingentes oficiales de la OTAN pero hay muchos soldados de otros países que han ido de manera voluntaria voluntaria entonces si la OTAN perdiera en Ucrania ¿creéis que esto se va a acabar? no simplemente se va a desplazar ¿a dónde creo que se va a desplazar? pues voy a parafrasear al profesor Arriola o sea a India o a Filipinas en Filipinas recordad que está el nuevo ejército del pueblo filipino llevando a cabo una guerra popular prolongada y en la India tres cuartos de lo mismo que los naxalitas y geostratégicamente fijaros dónde queda China y dónde quedan estos dos países el objetivo primordial actualmente de Estados Unidos según la de la OTAN es tumbar a Rusia de China es tumbar estos dos pero primero necesitan ir acumulando cambios cuantitativos para dar un salto cualitativo tienen que ir siendo en pequeños puntos yo creo que Ucrania es un punto importante es un punto importante porque si ganara la OTAN Rusia estaría bastante jodida bastante bastante jodida bueno indirectamente todos nosotros también porque sería el avance del imperialismo hacia el este el avance de la OTAN hacia el este y la OTAN en España mismo tenemos bases bases militares de la OTAN y de Estados Unidos concretamente más que la OTAN Estados Unidos España está en la OTAN o sea muy muy peligroso muy muy peligroso bueno y las medidas de comunicación es que es de chiste de chiste bueno porque con lo que pasó con la crisis de los misiles en Polonia lo hemos visto o sea lo hemos visto que patético que mentirosos pueden llegar a ser cuando no tienen ni información Rusia ha sido Rusia ha sido Rusia que fácil mienten que ha tenido que salir el pentágono a desmentirlo imaginad con todo lo que nos están mintiendo ¿por qué creéis que han sacado de Gersón a la CNN? ¿qué está pasando a Gersón? ¿qué está pasando a Gersón? pues os invito a que veáis los canales de Telegram de los queridos ucranianos para que veáis que están haciendo Gersón ¿de acuerdo? así que a la CNN no a Ressantude o a Sputnik no, no, no a la CNN ¿qué estarán haciendo? bueno pues os lo dejo para que podáis imaginar es muy fuerte todo esto o sea es muy muy fuerte y además el problema está en que seguimos con una situación geopolítica que viene determinada desde el final de la segunda guerra mundial y si os gusta más desde la guerra fría o sea desde entonces no se ha cambiado la situación sobre todo me atrevería a decir que hasta las condiciones de la segunda de la guerra fría perdón un mundo unipolar un mundo en el que se ha creado imagen y semejanza de Estados Unidos Estados Unidos es el gendarme del resto de los países Estados Unidos es el policía es el estado padre es el tutor de todos por la doctrina del destino manifiesto porque son el estado-nación elegido por Dios para poder proteger y salvar al resto de los ciudadanos del mundo y llevar la democracia y la libertad a todos los países del mundo Estados Unidos claro ¿qué es lo que ocurre? fíjaros ¿ven? las típicas potencias imperialistas Estados Unidos Alemania Francia Reino Unido están en horas bajas o sea no están en auge están en horas bajas ¿qué es decir Alemania? ¿qué pasó con Alemania? ¿qué ha sido Alemania? que está siendo capaz de que su pueblo pase frío en aras de seguir con esto o sea una cosa increíble increíble no tiene mucho potencial por ejemplo ¿qué es lo que ocurre? que el peso de estos el potencial de estos países de convertirse en potencias no se ve reflejado en la toma de decisiones en el contexto geopolítico no 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 se ve configurado las típicas potencias imperialistas siguen teniendo más peso geopolíticamente hablando y se están convirtiendo en una mierda o sea literalmente incluso las potencias imperialistas de segundo nivel como pueden ser España Italia Canadá bueno Canadá segundo nivel entre comillas todos estos países tienen incluso más peso en la geopolítica que muchas potencias emergentes y eso no puede ser ¿qué es lo que ocurre? que las típicas potencias imperialistas no van a dejar de lado su peso en geopolítica ¿por qué sí? porque se han visto superados no porque tienen prepotencia porque son países imperialistas y como ya dije en un vídeo estos países sobre todo Estados Unidos van a morir matando es que no os quepa ni la menor duda van a morir matando ese es el problema ese es el problema que Estados Unidos y el resto de los países imperialistas no van a aceptar que sean sobrepasados por otras potencias emergentes y no van a aceptar una nueva configuración mundial ni siquiera van a aceptar un mundo multipolar no lo van a aceptar y un mundo multipolar yo ya lo digo yo no quiero un mundo multipolar yo quiero un mundo socialista y concretamente más aún un mundo comunista pero un mundo multipolar es un avance respecto a un mundo unipolar eso es un hecho entonces pues lo más cercano que tenemos viendo todas las cosas ahora es un mundo multipolar y quitar de una vez este mundo unipolar controlado por los Estados Unidos punto final lógicamente los comunistas se pagaremos por romper el mundo multipolar e ir a un mundo unipolar socialista ojo cuidado pero lógicamente el mundo multipolar es un avance y este es uno de los problemas más grandes que hay que la nueva reconfiguración mundial en el que las potencias emergentes tengan más peso que las típicas potencias imperialistas por tradicionalismo o por historia tiene que cambiar tiene que cambiar tiene que haber un nuevo un nuevo pesaje en la geopolítica y otros problemas también es que mirad como están la mayoría de las economías de los países capitalistas es para alucinar es que es para alucinar la inflación disparada el desempleo disparado se está diciendo que ya para 2023 se avecina una nueva burbuja que va a estallar la burbuja inmobiliaria históricamente ¿qué les ha dado resultado a la mayoría de los Estados? la industria momentística es que es que está es que está inventado es que está inventado todo esto y ya son demasiadas cartas que estoy poniendo sobre la mesa que demuestran que una guerra mundial una tercera guerra mundial es posible y para muchos imperialistas necesario ¿van a llegar a ese extremo? espero que no espero que no muchos ya dicen no, la tercera guerra mundial no es como la que pensamos como en las películas de ciencia ficción bomba nuclear bomba nuclear bomba nuclear seguramente será una especie de guerra moderna combinado con cibernética y demás ¿y qué? que no nos interese una tercera guerra mundial pero ¿quién quiere vivir una tercera guerra mundial? los malditos psicópatas que tenemos como políticos no piensen en nosotros para ellos somos números no somos más que números somos trabajadores que creamos riqueza y se la dueñan los empresarios y esta gente les favorece necesitan crear situaciones geopolíticas que les favorezca a ellos y que los países en geopolítica hay otros países que sean supeditados y se les empuje para abajo para que estos países imperialistas tradicionalmente imperialistas sigan explotando tanto la ciudadanía de esos países como de terceros países que salgan de esos países y vayan a buscar vida en países capitalistas de Europa o de Norteamérica como es la emigración es una verdadera burrada lo que está viendo y espero realmente que la gente se conciencie con todo esto espero que este vídeo ayude a la gente a tomar conciencia y que vea que el peligro es real y que no podemos reaccionar cuando le damos los cuernos al toro hay que actuar antes así que bueno voy a dejar aquí este vídeo espero que la gente se conciencie y se empiece a organizar y se empiece realmente a realizar análisis geopolíticos reales materialistas dialécticos y objetivos así que bueno si os ha gustado el vídeo dar like si sois nuevos suscribiros al canal recordad que en la descripción del vídeo tenéis enlace de Paypal donde podéis donar dinero ayudarnos a crecer y también para que nos cunda seguir subiendo contenido porque es necesario pasarnos también por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter Facebook e Instagram donde subimos nuevo contenido a diario pues esto es todo nos vemos en el próximo vídeo salud camaradas gracias gracias Gracias.